En esta video guía de Oviedo hablaremos de los lugares que he conocido para disfrutar de una gastronomía espectacular y además accesibles con silla de ruedas y handbike. Comenzaremos por un lugar que me encanta, el bodegón de Teatinos. Muy buenas Miguel. Hombre, ¿qué tal Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues fenomenal, a disfrutar un poquito de las cosas que tienes aquí para comer. Pues nada, ya verás, vas a comer esos calientes. Qué buenos que son, son unas patatinas. Eso es. Madre mía. Aunque no tiene baños adaptados, la cocina os encantará, desde callos con patatinas a cachopos, lo que queráis. Si como a mí os apasiona conocer a la gente por lo que come, en Oviedo este es el sitio adecuado. Nos encontramos en el mercado del Fontán. Hoy es lugar de referencia para las compras de Oviedo y además es el antiguo mercado de la carne. Está situado en la Plaza del Fontán, corazón del centro histórico de Oviedo. Qué maravilla toda la huerta que hay en torno a Oviedo. Sin salir de la Plaza del Fontán, tenemos el restaurante Casa Amparo, con ascensor y baños adaptados, y un nimo en la cocina y una exquisitez que emociona. Cerca de la Catedral, en el Boulevard de la Sidra, se encuentra otro restaurante que me encanta y es todo un referente. Espectacular. En Tierras Tour, un restaurante accesible con comida de aquí. Buenísimo. Por supuesto, tiene baños adaptados, la sidra está de maravilla y cuenta con una decoración realmente espectacular. Mi última recomendación se encuentra a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Así que nos vamos con el coche. Vamos a comer en el Cordial, que es un restaurante que está adaptado, aunque el parking está aquí un poco elevado. Pero veis, cuando uno va acompañado, ayudan un poquito o un muchito. Buenas. El recorrido se encuentra bien adaptado, con rampas a diferentes niveles, que nos permiten llegar a todas partes. ¡Ay! ¡Guaule, qué bonito! ¡Mala grada! El restaurante El Cordial se encuentra en una típica Quintana Asturiana, por lo que vamos a encontrar unas instalaciones hermosas y además con baños adaptados. La comida es casera y está tan buena que puedes llorar de gusto. ¡Qué pinta! Algo suavecito, sencillo, un pote que está de maravilla. ¡Espectacular! Queremos terminar con un buen postre. Así que nos vamos hasta la confitería Camilo de Blas, que son los creadores del auténtico carvallón. ¡Madre mía! Y este es el dulce para el de lo más que ha llegado. Los mejores carvallones de oliva. Camilo de Blas, una confitería de toda la vida, accesible, con silla de atrás. Camilo de Blas, un poco más largo. Gracias por ver el video